que se va a desarrollar en pocos términos. Como bien lo dijo la defensa, si no están notificadas las partes, lo notifico el día 6 de noviembre de la audiencia de remisión al juicio. A partir de ahí, el tribunal tiene 30 días para hacer el juicio. O sea que se tendrá que definir en estos pocos días su situación. Eso por un lado sí, no recepto lo ha llegado por la defensa en cuanto que no se sabía que era testigo de la causa. El periodo de remisión al juicio viene tramitando ya prácticamente, yo no sé si me puedo decir, pero 30 o 45 días, en donde está todo el detalle que fue impuesto a la defensa de esa parte de quiénes son los testigos. Y en esa nómina está el testigo. Eso por un lado. La defensa también... Bueno, por otro lado, la última renovación de las medidas de coerción que se le impusieron fue el día antes del allanamiento. Y el 19 de octubre fue obviamente identificado, porque ahí inclusive había programado una audiencia y luego con un gran esfuerzo vital que hizo su defensa, le sacó a los fiscales un nuevo acuerdo para que le renueven esas medidas de coerción sin prisión. Lamentablemente se han visto defraudadas por ese hecho grave de violencia de género, por ese hallazgo de un arma de guerra en su poder, por el hecho de haberse contactado con un testigo de la causa, lo cual lo tenía prohibido. Y todo eso configura el peligro de daño jurídico que nosotros llamamos por riesgo de estorquecimiento de la investigación y aún fuga, teniendo en cuenta la realidad de los hechos que cuya amenaza de pena de ser sentenciado va a ser efectiva. Con todo eso yo doy por superado la asistencia de riesgos procesales que avalan la medida solicitada por los fiscales de prisión preventiva. Eso por un lado. En cuanto al alegado por la defensa, respecto de una dolencia médica que usted tiene, no encuentro que sea una dolencia que no pueda ser tratada perfectamente ante la unidad general número uno, donde hay un servicio de sanidad que satisface los estándares requeridos, si no, la unidad no podría funcionar. Es más, esa programación que usted tiene para el 7 de noviembre no es necesaria, puede empezar inmediatamente con esos estudios y lo siga adelantado o si es necesario y verdaderamente grave la patología que usted presenta, que la lectura del certificado médico que dio el letrado defensor no se apriete. ¿Puede llegar a respecto a eso? Puede llegar con sus abogados al Vigio Vitali en cualquier momento. Permítame que termine la resolución, si no esto se disipa y esto no es unida y venida. Esto es un magistrado que está dictando una resolución. Esos estudios pueden ser presentados en el Legajo de la Antía por sus letrados defensores y desde la magistratura, si verdaderamente corresponde, inmediatamente se van a proveer los traslados y prohibición de medicación y dieta que corresponda y todo lo que corresponda, como siempre se hace. Así que no es impedimento para que usted no pueda cumplir la presión preventiva que se está instando y así lo voy a resolver. En cuanto al término, sí voy a disentir, como fiscales no puedo dar un término, si bien el tribunal en principio tiene 30 días a partir de la audiencia de remisión al juicio, pueden surgir inconvenientes que lo hagan enlongar, digamos, que lo hagan enlongar esa audiencia de debate. Así que voy a limitar esa prisión preventiva que requieren en su término y lo va a hacer por el término de 90 días a partir de la fecha. Por ahora se van a despachar las comunicaciones que correspondan y los mandamientos de estilos que corresponden también. Con esto, doy por concluir a la audiencia. Señor Vitares puede expresarse por través de sus defensores ante los fiscales o en todo caso las peticiones que corresponden en cuanto a su detención preventiva ante el tribunal de llegado. Con esto damos por concluir a la audiencia todo de conformidad al artículo 353 siguiente y concordante del Código Procesal Penal. Siendo la hora 11.55, damos por cerrado. Muchas gracias. 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 Gracias.